hola bienvenidos una vez más al rincón de wad por fin os traigo la segunda parte del tutorial mini álbum cajita así que vamos a hacer la caja que es lo que nos falta yo voy a utilizar estos cartones de 30 por 30 en color negro como veis y voy a intentar que me salga todo de dos cartones el primero es cortar en las tapas y en el resto pues sacaré las partes que nos hacen falta empezamos bueno yo ya lo tengo cortado vamos a empezar por las dos tapas la de arriba y la de abajo y como veis aquí yo ya tengo redondeada en las esquinas yo lo he hecho con la cornel chomper la que tiene el mango verde que queda esta formita vosotros pues como os guste más si lo queréis redondo normal si lo queréis lo podéis dejar cuadrado como os guste también he empezado a pintar todos los bordes aunque aquí veis que falta un borde pero al final lo acabé pintando también con la pintura de chalqui con el color blanco porque el álbum como lo voy a hacer con un bueno lo he hecho ya que tenéis el tutorial os dejaré por ahí también el link el link al tutorial del álbum pues como es con cartulina blanca me quedaba mejor el borde este en blanco aquí os dejo las medidas de las tapas y del lomo para darle esta forma doblada al lomo de la cajita he utilizado este tubo con estas gomas he mojado previamente el cartón y lo he puesto aquí y lo he dejado toda la noche y ahora veréis qué forma se queda después de que se seca el poquito de agua que le hemos aplicado una vez que lo hemos soltado así es como nos queda con la formita doblada también voy a pintar de blanco todos los bordes para que quede como las tapas os pongo aquí a continuación las medidas para la parte interna de la caja una vez de que tenemos todo pintado mientras seca vamos a cortar estos trozos de cartulina os pongo por aquí las medidas que van a formar parte de la unión entre las piezas con esto formaremos la base del de la cajita necesitamos cuatro grandes y cuatro pequeñas para unir todo esto bueno como habéis visto en las piezas pequeñas de cartulina aparte de cortar las esquinas hemos puesto la cinta de doble cara por dentro así vamos a conseguir juntar las cuatro piezas que van a formar la base de la cajita hay que calcular a la hora de pegar estos trozos de cartulina que como veis que doble tenemos que dejar cierta distancia del borde teniendo en cuenta que la otra parte de la de la caja va ahí pegada y se tienen que doblar y en la otra parte pues lo mismo hay que dejar cierta la distancia hasta hasta el borde ahora vamos a pegar las piezas largas de cartulina por la parte de abajo yo aquí como veis tengo la parte de abajo si me he pintar de blanco un fallo mío a la hora de poner el papel me di cuenta de que se iba a ver el borde en negro así que acabé pintando ese borde también de blanco vosotros podéis adelantar pintándolo ya de antemano porque si no se va a ver yo pensaba que al poner el papel no se vería pero me equivoqué si se ve os dejo a continuación las medidas del papel decorado para esta parte de la caja bien como veis aquí ya tengo puesto el papel por dentro de la cajita vamos a seguir decorando la parte de fuera podéis usar pegamento líquido tipo tombo o podéis usar cola como el ataque club o cualquier cola blanca yo voy a usar ese porque me gusta más en el efecto que le hace aquí todavía tengo la parte negra de abajo sin pintar de blanco pero al final como os dije anteriormente la acabé pintando porque el borde de abajo veis ahí se aprecia se ve negro ahí es cuando me di cuenta que se iba a ver negro pensaba que no pero si ese trocito negro no me gusta nada así que acabé pintando la de blanco como os he dicho antes una vez ya pintado el borde de blanco lo veis le ponemos también le podemos pegar el papel decorado vale lo entintamos los bordes para que quede un poquito más bonito y lo vamos pegando cada pieza en su en su parte correspondiente bien chicas vamos a continuar con el logo en este caso yo he elegido este papel y voy a intentar centrar el dibujito que trae en el medio me sobra como veis un trocito a cada lado pues este trozo de papel que sobra es lo que va a hacer efecto bisagra y va a servir para poder abrir y cerrar nuestra cajita yo voy a encolar con el taquilu podéis utilizar el pegamento que más os guste le voy a poner estas tintitas de adorno tanto estas buceas como esto este pequeño encaje encima para darle más aspecto de libro siguiente paso será pegar el lomo en la parte de las de las dos tapas empezaremos por la de abajo y seguiremos por la de arriba la de abajo y seguiremos por la de abajo y seguiremos por la de abajo y vamos a pegar la parte de dentro del papel decorado en el lomo y yo en esta ocasión quiero que la parte de abajo quede fija así que el trocito de papel que sobra lo voy a pegar en la tapa de abajo y por arriba lo voy a cortar al ras de la tapa de arriba porque así la de abajo no se podrá mover quedará fija y la de arriba pues se puede abrir y cerrar sin sin problema para el cierre yo voy a utilizar un lazo lo voy a poner aquí una cinta de raso como lo queráis llamar en este caso de color fusion voy a pegarla con cinta de doble cara y eso va a hacer la base de cierre aquí tenéis la explicación de lo que os decía antes veis en la parte de abajo lo he pegado por encima de la tapa y la parte de arriba está cortada al ras para que se pueda abrir y cerrar lo que está pegado abajo no deja que la tapa se mueva veis queda fija y la de arriba se abre y cierra sin problemas bueno pues yo ya le he puesto el lazo que será nuestro cierre y vamos a empezar a hacer primero la parte de dentro vamos a dejar esto aquí apartado y empezaremos por dentro vamos a poner la hoja decorada de aquí abajo y encima nuestra cajita ya preparada bien pues yo adelantando sin darme cuenta que no estaba grabando ya tengo pegada la parte de la de la caja lo que forma la caja en la base y como veis es quitar la cinta de doble cara y centrarla bien y ponerla en su sitio y nos queda pues así de bonita veis ya parece un libro mirad por arriba perfecto antes de seguir me voy a asegurar de que aquí entra el mini álbum que hice para paula os acordáis pues cabe perfectamente como veis y se puede sacar sin problema entonces voy a seguir voy a apartar mi mini álbum voy a seguir con la cajita y voy a decorar la portada y en la parte de abajo i i i i i i i bueno pues ahora vamos a poner para tapar esta cartulina y el fondo de la caja vamos a poner también un papel decorado que nos guste y listo ya tendríamos prácticamente nuestra cajita terminada la podemos abrochar para ver cómo queda perdonadme que casi me cargo mi chiringuito que le di a la cámara sin querer y vamos a ver qué tal queda una vez atada con su lacito queda preciosa ya sólo falta decorar la portada aunque en mi caso no lo voy a poner mucho porque este papel es tan precioso que no necesita mucho adorno os dejo unas fotos donde veis bien el resultado final de la portada espero que lo hagáis no es difícil y si lo hacéis dejarme por aquí abajo los enlaces a vuestros trabajos que me encantará veros suscríbete para no perderte nada y dame un like hasta pronto hasta pronto